Final de este circuito total, 10 puntos, y esto es... Combate. Arranca entonces esta gran final del circuito total. Si gana Luana, si gana Luana, se podría asegurar salvarse. Si gana Luana, se podría asegurar la salvación. Vamos con ganas, chicas, vamos, vamos, vamos. En la final, dale. Se salva por los juegos. Eso, Tito, motivadas. Me gusta el aliento del señor Esperanza. Motivalas, Tito, motivalas. Vamos. Dale, vamos, vamos, chicas, dale, dale, dale. Dale, no hay cansancio, dale. Es el último juego ahora, dale. Es la final, es la final. Vamos, 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 vamos. Vamos, Luana, para las dos es importante. Corran. Esto es la adentro, Juani. Lalo y Luana están por acá, recta final de este circuito. El circuito donde el puntaje es sumamente importante para cualquiera de las dos. Si Luana lleva este punto, se estaría como casi, casi asegurando, tal vez. Lalu no deja respiro y sigue la competencia en pie. Qué final estamos viviendo acá por la pantalla del nuevo combate. Una pequeña ventaja para Lalu. A ver, Lalu comienza a pasar despacito, despacito. Y está a nada, allá de meterse en todo lo que es por arriba. Luana la está empatando en este momento, pero ya está casi sin oxígeno. Bueno, veremos qué es lo que sucede ahora. A ver, a ver. Están las dos muy parejas, punto para quién será. Vivimos esta final de juego a pleno acá en combate, señoras y señores. Veremos qué es lo que sucede entre ellas dos. Lalu tiene un poco más de ventaja. Luana que igualmente no se rinde, va y viene. No sabe cuándo subirse al trapecio. Lalu se engancha. Ahora sí. Es solamente el paso de la tela. Agarra la tela, trepa la tela y toca la campana. Mientras que Luana sigue dando competencia, que hasta el momento era la que más puntos tenía. ¿Lalu va por el punto? ¿Lalu va con el punto? A ver, el equipo toca acá. Y juego para Lalu. Toca la campana, Lalu. Toca la campana, Lalu. Para que oye para allá. Quédate ahí, quédate ahí. Mira. Lalu. ¿Cómo estás? No hay más. Ahí está. Parece, ¿viste las novelas? En serio, ¿viste? Dice, ¿cómo estás? Amor mío, no puedo más, de amor por ti. Es una cosa. Lalu, pará, sentate acá. Sentate acá, tipo en el puff. Vení. Sentate con el rato. Pónganse cómodos. Sí. Sentate con ratito. Es la previa igual. Ahí está. Así, acúmate, acúmate acá. Bueno. Llegaste. Tenés ganas de decir algo, todo. Te apoya. Ya, bueno, estaba dividido, ¿no? Porque los chicos, por ejemplo, estaba Mika por el lado de Luana. No, Mika por el lado de Tuyo. Congo estaba por el lado de Luana. El equipo verde es totalmente solidario ante los chicos. No es una pose muy televisiva la que estamos, pero me parece que tenemos que estar... Se ve bien igual, ¿eh? No se preocupe. Sí. Bueno, ¿contenta? ¡Carajo, por fin! Ahí está, mirá, mirá. Lo dijo. ¿Viste? Lo dijo. No te salía... Bueno, ya venías, ¿no? Con todo este tema que no te salía, que estabas ahí un poco como que te traumabas un poco, te frustrabas. Sí. Y ayer cuando practicaba el circuito, tipo, lo practicaba cansada y decía, dale. ¡Gracias!